La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En la cruz por mí te diste para darme libertad De la tumba resurgiste y en tu trono ahora estás Oh Jesús te he proclamado, Señor, proclamado, Señor Aleluya, 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 al Señor Y en el nombre de Jesús se dolará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua compresará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios, Padre Proclámame, Señor Que Jesucristo de los Últimos Días Aleluya, 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 al Señor Aleluya, 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 al Señor Aleluya, 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 ale